Bravo, fíjate que se me está haciendo, se me está ocurriendo algo que hemos venido haciendo desde hace algunos meses, algunos años, sí señor, en todas las fiestas donde encontramos que la verdad llegan gente de club de baile que la verdad vienen a divertirse y a convivir con el público. Ahorita vimos por ahí a los amigos de club de baile que están ahí en el centro, a ver si me escuchan, a ver si me escuchan los que están ahí con el amigo de sonido naranja, a ver si nos pueden ayudar de, pues venirse un poquito más hacia acá y fíjate, les vamos a poner música de sol montuno, vamos a invitar al público a que se integre para que aprendan y ustedes van a ser los maestros, ok, primero con pasos facilitos y luego ya, pues le van subiendo un poquito de intensidad, ok, total, si se equivoca el público, no hay problema, pues si la cagan en el sabadazo, que no la caguen aquí, así es que, ok, así es que, si nos echan la mano por favor, ¿cómo se llama? Yo, 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 yo bajo la cagolía, ¿cómo se llama?